Todo el que huye de Venezuela lo huye por muchas razones, fundamentalmente el tema del hambre, la necesidad, la persecución, la inseguridad. Por eso yo a veces me asombro con esos economistas que dicen que ha mejorado la economía en Venezuela, será la de los chavistas. Ah, bueno, el mes de diciembre es atípico, el mes de diciembre es atípico porque ustedes saben que en el mes de diciembre la mayoría de los que estamos en el exterior enviamos remesa a Venezuela. Y entonces imagínense ustedes, somos más de 6 millones en el exterior, el que envía menos envía 200 dólares. Multiplique usted eso por 5 o 6 millones que estamos en el exterior, un poquito menos, un poquito más. Es una cantidad considerable, por eso es que hoy en día se ve tanta gente comprando, pero eso es efímero, eso es efímero. Mi columna, por cierto, de mañana va a estar basada en saludos también a todos los medios que siempre nos publican. Saludos también infinito a Ávila Radio Online, ahí está Joel Pantoja. Creo que Joel va a tener mañana, mañana 24, va a tener un programa especial. Trataremos de participar vía telefónica o enviar un video de saludo a toda la gente de Austin, Texas, de Ávila Radio Online. También a la gente de acucarfm.com en Lisboa, Portugal, en Europa. También saludos a todos ellos. Bueno, señores, vamos a comenzar. Quería tener estas palabras con ustedes antes de la Navidad. En Estados Unidos la Navidad tiene, no es que no tenga significado para los que somos latinos, sí tiene significado, pero evidentemente que el significado es menor a como la vivimos en nuestra patria. Aquí la gente vive o trabaja, vive para trabajar y trabaja para vivir. Vamos a ver, yo lo único que sí lamento de esto es que, mire, a mí a veces me gusta el Instagram porque puedo poner música y a mí me gusta mucho la música. Y aquí en YouTube no puedo porque hay restricciones de derechos de autor, copyright. Entonces, por eso es que no me gusta a veces, pero en otras cosas sí, por supuesto, el gran público de YouTube. A todos los que me escriben, me saludan, incluso a los que reiteradamente me critican. A todos ellos les deseo una feliz Navidad. Vamos a romper pantalla acá para ver algunas informaciones que nos interesan a todos. Bueno, este es Colombia, por si acaso, no? Mire, le quería comentar a ustedes, quería comenzar con esto. Déjenme ver si lo consigo acá. Maduro anuncia la detención de los primeros, detección de los primeros casos de variante Omicron en Venezuela. Y él señaló siete y hace además una serie de críticas. Pero vamos a colocar acá el video de lo que dice el personaje en cuestión Nicolás Maduro Moro. Vamos a ver, fíjense, él está diciendo allí de siete casos de Omicron. Realmente, realmente, miren, son muchos más casos de Omicron los que se han detectado en Venezuela. Pero como toda dictadura comunista, ellos viven ocultando, diciendo lo que les interesa, manipulando. Pero son muchos. Esto no tiene nada de extraño, porque tampoco nunca nos dijeron la verdad del coronavirus, del COVID, de los muertos que ocasionó. Porque las dictaduras comunistas, como en Cuba, también manejan todo en secreto. Solo muestran lo que les interesa. No hay una real auditoría sobre el estado de salud de los venezolanos. Pero según informaciones de médicos que están en Venezuela, que lamentablemente yo no puedo mencionar porque pondría en peligro su vida, me dice que son muchos más casos los que se han presentado. Incluso no corroborado, o sea, no es coronavirus, pero no es corroborado que es sobre la mortalidad o no del Omicron. Bueno, por supuesto, aún está incipiente, pero son muchos más casos, como también fueron muchos más casos de coronavirus. Esta es la noticia que prácticamente ocupa la mañana de hoy. También el de reducir el número de magistrados del TCJ. Eso también aparece y eso tiene un fin. Miren, la pelea que hay a lo interno del chavismo es fuerte, es fuerte. Se están matando. Maduro lo que quiere quitarle son los magistrados que responden a los intereses de Diosdado y de los chavos. Claro, Diosdado dice aquí no pasa nada, somos hermanos, nos abrazamos. Mi, ese cuento a otro perro con ese hueso. Bueno.